Todo acabó Pero como hago para arrancarte de mi piel Quisiera reír y no veo el motivo Quisiera llorar, no encuentro la razón Quisiera acabar y no veo el camino Porque sin tu amor me dura la razón Me haces cuenta y no lo niego que es verdad Como un pájaro al sonido Y como a nadie te he querido en piedad Yo me quiero y tú me quieres que es verdad Que el orgullo no es amigo Que estoy al riento de cariño que es piedad Quisiera reír y no veo el motivo Quisiera llorar, no encuentro la razón Quisiera escapar y no veo el camino Porque sin tu amor me dura la razón Tú me haces falta Tú me haces falta Me haces falta y no lo niego Y es que todavía te quiero Tú me haces falta Tú me haces falta Quisiera escapar y no veo el camino Dime qué has hecho conmigo Tú me haces falta Tú me haces falta Sé que todo acabó, quedó roto Tú me haces falta, quedó roto, quedó roto, quedó roto Tú me haces falta Tú me haces falta, me haces falta Al no tenerte a mi lado buscaré anuncios clasificados Tú me haces falta, tú me haces falta Todo ha acabado, ya lo sé, vuelo mejor tal vez Tú me haces faltar, cariño Andatele hacia mi lado Tú me haces faltar, cariño Quisiera llorar y llorar Tú me haces faltar, cariño Dime, dime, dime lo que has hecho conmigo Tú me haces faltar, cariño Dice, podré recuperar Tú me haces faltar, cariño Como el aire respira el corazón Tú me haces faltar, cariño Tú me haces faltar Tú me haces faltar, cariño 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 Tú me haces faltar, cariño